Muchas buenas intenciones muestra el gobierno, dice la doctora de Ciencias Políticas y profesora en la materia Guadalupe Correa, frente a la propuesta presentada. Pese a ello, destaca que su posible aplicación resulta muy subjetiva. La propuesta es muy ambiciosa, pero todavía no sabemos si se va a poder poner en práctica y también no sabemos cuál va a ser la resistencia que se va a enfrentar al interior del país. Creo que puede haber muchas divisiones, puede haber también enfrentamientos en las calles, xenofobia, pues muchas reacciones a estas propuestas, a estas reformas. Cambios que buscarían un camino a la legalización de quienes ya se encuentran en el país y que podrían, señala, dar espacio para falsas promesas de traficantes de personas, aumentando así no solo la inmigración ilegal, sino la inseguridad fronteriza. En realidad, todos estos son propuestas, no sabemos cómo se van a implementar, la frontera sigue cerrada, pero los incentivos empiezan a aumentar y las expectativas que se están generando pueden y muy probablemente lo harán, se generan más retos para los coyotes, para los traficantes de humanos y ponerlos en riesgo. La experta señala además que aunque la reforma de la política migratoria es importante para Estados Unidos, destaca como clave que no se trata de una labor unidireccional, pues se requiere un trabajo con los países de los que salen estos migrantes. Y el fin debería ser, dijo, no solo la regulación de la entrada de inmigrantes, sino reducir la salida de estas personas de sus países, algo que va más allá de la emisión de recursos e incluye un trabajo profundo en cada uno de esos lugares. Laura Sepúlveda, Voz de América.